Nos encerramos en un pensamiento vacuo Aceleré cuando estabais parados Solo sabéis de mi lo que os sube en dos calos Acaso vosotros sois vosotros al llegar al cuarto Quítate la venda compañero No hay ni dios ni rey ni patria en el tablero Solo manda el dinero Yo escribo por necesidad no por el resto Me la suda que no quieras verlo Fuck them, la familia se expande Atraco criminal en calles La bahía ganando terreno insuperable Solo somos elementos gritando Fucfame, somos locales en tu parque No hay quien nos pare Cocino buena mierda en bucle, SGR Quiero llegar a ser tu tótem como el Trevor Voy a dejar de picar las bases a lo gen Naro Tengo un gen raro como tú pero mascado He andado por todo el pueblo y no me has saludado Luego borracho me tratas como un hermano Me he hartado de auto imponerme el resultado Ya que si por vosotros fuera no cantaría ni el gallo A que si, libro batallas falta que si Quieres ser MVP no llegas ni a amar Henry Para pasar vergüenza con tu peli enciendo el Netflix Me quedo en la bajera con mi novia y me hago un Nesquik Nesquik, por favor que me dais pena Yo quiero vivir libre sin fronteras Esto para mi una entrena Miento fatal se me nota en las cejas 16 al día están haciendo media Loco que esperas, no hay tregua Loco no hay tregua sin guerra Deje este beat guardado para cuando me saliera De las tinieblas, mente sincera Yo quiero rapear mejor que tú Y apuestos, apuesto por mi, te am Apuesto por mi, te am Puta, apuesto por mi, te am Estoy hasta la polla de escuchar rimas en inglés No sabe rapear en castellano, hijos de puta